10 títulos en la serie mundial de clavados en escenarios naturales completó hoy el colombiano Orlando Duque quien al ocupar el cuarto lugar en la última parada celebrada en Atenas igualó en el primer puesto al británico Gary Hunt pero se quedó con el campeonato por haberse impuesto en tres competencias En la hermosa Atenas, Orlando Duque buscaba su décima corona en la serie mundial de clavados su mayor rival por el título era el británico Gary Hunt Duque terminó cuarto en la última parada disputada en aguas griegas y sumó un total de 127 puntos igualando en el primer lugar con el británico Hunt quien fue el mejor hoy pero no pudo superar al caleño en la general pues Duque había ganado las paradas en Holanda, Italia y Croacia mientras que el europeo solo consiguió la victoria en dos ocasiones a lo largo de la campaña Duque se confirmó como el mejor del mundo en esta difícil especialidad en la que los deportistas saltan desde alturas superiores a los 25 metros Orlando de 35 años quien comenzó su carrera en Suiza después de representar a Colombia en los clavos de piscinas llegó a más de 25 títulos como profesional